¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo estoy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo precisamente una dinámica que pues bueno ya vendría siendo ya sea bien la tercera parte o el capítulo número 3 como le quieran llamar y pues bueno, la verdad es que esta es la tercera vez que pues bueno los invito a toda la gente de aquí de mi canal que por cierto estoy súper agradecido con toda esa gente que se ha venido suscribiendo y que por cierto también pues bueno muchísimas gracias a toda esa people, a todos esos confitones hermosos, besito para todos esos confitones que siempre andan dejando su súper like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno para no darnos tanto rollo señores dejando eso de lado que por cierto el canal va creciendo poco a poco y eso me tiene muy emocionado y me tiene muy contento pues bueno resulta que el día de hoy señores esa es la tercera vez que pues bueno invito a toda la gente de mi canal obviamente pues bueno la gente que juegue Rock Company y los que no juegan Rock Company pues bueno igual porque no también empezar a jugar de una vez y pues bueno invitarlos a que me compartan sus mejores clips, sus momentos destacados, sus momentos graciosos cracks y pues bueno la verdad es de que obviamente esta dinámica tiene que compartir lo que son los clips ya sea bien en mi cuenta de Twitter bueno yo entiendo que mucha gente no tiene Twitter, eso yo lo entiendo perfectamente el problema aquí es de que pues bueno lo intenté poner ya sea bien desde lo que es el Discord ya que creo que Discord lo tiene casi la mayoría y pues realmente no se pudo porque la bueno en este caso la plataforma de Discord al momento de yo crear un canal para que pudieran ahí subir lo que son sus clips lamentablemente no nos permite subir videos que sean mayores a 8 megas exactamente o sea que básicamente el clip tendría que durar alrededor de 30 segundos o menos para que lo puedan subir ya sea bien al Discord obviamente eso no tiene ningún sentido ya que pues bueno no sé cómo esté ese rollo a lo mejor si contratara el Discord Nitro posiblemente me permitiera subir videos pues un poquito más pesados pero bueno es algo que realmente no va a pasar en fin la cuestión chicos es de que pues bueno como esto no se pudo pues tuve que volverme a regresar ya sea bien a mi cuenta de Twitter la cual pues bueno obviamente ya lo he estado haciendo directamente ahí en mi cuenta para que yo pueda reaccionar a sus mejores clips a sus mejores momentos a sus mejores jugadas señores o incluso hasta los momentos graciosos que le han hecho pasar al equipo contrario o que les ha pasado a ustedes mismos así de que pues bueno las reglas son muy muy básicas para poder participar realmente 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 no no es que debas de tener así como que wow ser el mejor jugador no 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 las únicas reglas o bueno en este caso lo único que tienes que hacer obviamente es subir un video de aproximadamente un minuto 30 segundos esto para que pues bueno obviamente no se haga tan largo precisamente el clip puedes subir los clips que quieras puedes subir de a dos o tres clips no importa ya yo estaré viendo ahí cuáles son los más interesantes obviamente esto va dependiendo de la gente que participe si no hay mucha gente que participe pues nos aventamos todos de acuerdo si no hay mucha gente que participe en esta dinámica y que son muy poquitos los videos que fueron a publicar pues bueno entonces nos nos aventamos todos no hay ningún problema pero si llega a participar bastante gente pues obviamente tendría que seleccionar pues bueno los que más o menos yo diga what the fuck estuvo muy bueno entonces de alguna manera eso tendría que ser primero publicar un video o un clip que tenga aproximadamente una duración de un minuto 30 segundos 2 el video tiene que ser mínimo en 720p no les pido que sea a 60 fps puede ser a 30 fps pero les pido que sea a 720p porque de alguna manera creo que 720p todavía se ve un poquito mejor así es de que pues bueno creo que de esa forma creo que podemos disfrutarlo pues un poco mejor yo sé que pues bueno hay mucha gente que juega en consolas y pues bueno digo de alguna manera el play o en este caso no sé si el xbox pero por lo menos el play pues no saca unos clips así como que muy buenos que digamos aunque sean en 720 no lo saca muy bueno ya si tú lo quieres publicar a 60 fps lo puedes hacer tampoco no tengo ningún inconveniente pero mínimo que sea a 720 no importa si es a 30 o a 60 no importa si es a 1080 no importa tampoco como tú lo quieras publicar pero pues bueno no tiene que ser menor a 720p de acuerdo obviamente la duración de un minuto y medio y pues bueno obviamente darle like a esa publicación de mi twitter vale ya que con eso estás indicando que estás participando crack con eso estás participando obviamente de poniéndole el corazoncito nada más ni siquiera les estoy pidiendo que lo retuiteen con fees la verdad ni siquiera le estoy pidiendo que le hagan un retweet nada de eso señores ya si lo quieren hacer pues bueno eso ya es un plus que la verdad se agradecería un montonazo porque obviamente llegaría a mucha más gente y bueno obviamente en ese mismo van a venir lo que son las reglas en esa misma publicación van a venir las reglas obviamente va a venir etiquetado van a venir etiquetados bueno en este caso las cuentas de tanto Raw Company de los gringos como de Raw Company de LA así es de que pues bueno la verdad es de que mucha gente los puede ver señores así es de que pues bueno nada más tiene que ser mínimo duración 1.30 mínimo formato de 720 no menos no importa si es a 30 o 60 fps no importa pero tiene que ser a 720, 1080 cualquiera de las dos no tengo ningún inconveniente y pues bueno obviamente puedes poner los clips que tú quieras no tengo tampoco ningún problema porque pongas tantos demasiados clips o que pongas determinados clips simplemente estaremos reaccionando a los mejores de acuerdo entonces pues bueno señores básicamente eso es todo lo que tienes que hacer básicamente como pueden ver pues no es así como que la gran cosa sino simplemente es poderla pasar chido tienen de aquí a lo que es el día viernes vale tiene de aquí a lo que es el día viernes para publicar lo que son estos clips y el día sábado estará saliendo lo que es ese vídeo les doy tantos días porque pues bueno obviamente ya en un día como que pues no luego no salen así como que algo chido entonces pues bueno les haría lo que es prácticamente hoy lo que es jueves y viernes y ya el día sábado estaremos reaccionando a lo que son los clips ok ya si ustedes quieren que sea pues antes que nada más les dé un día o que les den hoy y mañana pues bueno me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y ya estaré yo viendo qué tan factible puede que sea eso ok así de que pues bueno chicos yo creo que eso sería todo de momento si tienes alguna duda me lo puedes dejar aquí abajo en un comentario únicamente voy a responder dudas en relación a este vídeo no voy a contestar ninguna duda de que es que sin vinculo en mi cuenta que por qué no me dan el pase que cuándo va a salir la temporada que si ya va a salir nada 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 de eso nada más voy a contestar los comentarios que tengan dudas en relación a este vídeo ok así de que pues bueno chicos que esperas confí ponte a jugar perro ponte a jugar precisamente para que pues bueno pueda sacar unos super clipazos y los puedas compartir aquí ya sea bien en mi cuenta de twitter obviamente el link ya saben lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción y pues bueno señores hasta aquí el videíto espero que mucha gente participe de verdad me encantaría me encantaría que mucha gente participara porque de esa manera pues obviamente tendríamos más clips que ver así de que pues bueno señores hasta aquí el videíto espero que pues bueno realmente quieras participar yo me despido y nos vemos en un nuevo videíto o ya sea bien gameplay cuídense mucho pasenla chido besenles una alquita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team no olvides mandar tu clip perro eh y le pegue al micrófono si claro como siempre tienes que cagarla en algo wey chavit y chavit